Bueno, la función más simple que hay es la recta, ¿vale? Para definir una recta te basta con dos puntos. Si tú tienes esto y tienes dos puntos, tienes una recta. Oca, su rectita. Ahora, también se puede conseguir una recta sabiendo un punto de la misma y la pendiente que forma con el eje X. Si yo sé un punto de la recta y sé que la pendiente es, por ejemplo, esta, esta recta, tendría esta pendiente y pasaría por ese punto. Bueno, hay dos formas de hallar la ecuación de una recta. Una, si te dan dos puntos, que es A, X0, Y0 y B, X1, Y1. Donde, observa, esto sería X0, esto sería X1, esto sería Y0 y esto sería Y1. Para hacer la ecuación de la recta, con dos puntos, primero hay que calcular la pendiente. Para calcular la pendiente de la recta, no hay más que dividir la distancia entre Y entre la distancia entre X. Es decir, este trozo entre este trozo. Eso es la pendiente de la recta. Según lo que hemos visto, sería esta fórmula. Y1 menos Y0, que sería Y1 menos Y0, este trozo, partido X1 menos X0, que es este trozo. Y luego, para sacar la ecuación de la recta, usamos esta fórmula. La famosa fórmula del chocho. ¿Por qué? Porque yo, para enseñarla, o para que os la aprendáis de memoria, uso la siguiente regla mnemotécnica, que es Y0. Aquí pone Y0, ¿no? Y0. El más, una M, me mires, otra M, más, este más no hace falta, pero para que quede la frase bonita, a él, esto que es, ¿esto qué es? Cho, ¿no? Pues el chocho. Chocho. Y yo, no me mires, más el chocho. Se ve claramente. Ahora, hay otra forma de dar la ecuación de la recta, que es esta. Igual a MX más N, donde M es la pendiente, y N, chan, chan, es el punto donde la recta corta, el eje Y. A N se le llama ordenada en el origen. ¿Por qué? Porque el eje Y es el eje de ordenadas. ¿Vale? La N es la ordenada en el origen. Este punto sería el punto X0 y N. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio facilito, donde nos dan dos puntos, y tenemos que calcular la ecuación de la recta. Me voy a inventar dos puntos aquí facilitos. Te dan dos puntos, que son el 2, 5, y el 4, 9. ¿Cómo calculas la ecuación de la recta? ¿Qué pasa por esos dos puntos? Pues tú identificas que es X0, que es Y0. Esto serían la X y la Y del primer punto. X1 y 1, que son la X y la Y del segundo punto. Y primero calculo la pendiente, que es Y1 menos Y0, que es 5, partido de X1, que es 4, menos X0, que es 2. Y esto queda 9 menos 5 es 4, partido de 2, que es 2. Y una vez que he calculado la pendiente, uso la fórmula del chocho para... La voy a escribir otra vez y voy a ir sustituyendo. Y1 igual a M, que es 2, por X menos X0, perdón, que la he puesto al revés. Sería Y0, que es 5, más M, que es 2, por X menos X0, que es 2. Me queda que Y es igual a 5, más 2X menos 2, por 2, 4. Me queda que Y es igual a 2X más 1. Esta es la expresión algebraica de la ecuación de la recta. ¿Qué hago con ella? ¿Me la como? No. ¿Qué tendrías que hacer si te pidieran que hicieras la gráfica de esa recta? 2X más 1. Pues primero te haces una tablita. Para una recta, con dos números que pongas, es más que suficiente. Para 0 valdría 2 por 0, 0, más 1, 1. Y para 2 valdría 2 por 2, 4, más 1, 5. Y la gráfica de esta función sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 0, 1, que sería este punto. 2, 5. Que sería este punto. Y esa sería la ecuación de la recta. O la gráfica de la ecuación de la ecuación de esa recta. ¿Qué más? Otra recta. ¿Otra recta para qué? Para que veas una característica muy bonita que tienen las rectas. Me la voy a inventar aquí en un momento. Vamos a hacer la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. A, 2, 5, y B, 4, 1. Primero voy a calcular la pendiente. La pendiente sería 1 menos 5 partido 4 menos 2. 1 menos 5 es menos 4 y 4 menos 2 es 2. Esto da menos 2. ¿Vale? Y ahora la ecuación era igual a I sub 0, que es 5, más la pendiente, que es menos 2, por X menos X sub 0, que es 2. Aplico la propiedad distributiva y me queda menos por más menos 2X menos por menos más 4. Atención. Me queda que I es igual a menos 2X más 9. ¿Vale? ¿Cómo es la tabla? Pues puedo hacerla, no hace falta hacerla porque ya tengo 2 puntos. ¿Para qué la voy a hacer? 2, 5. 2, 5 es este punto. 4, 1. 4, 1 es este. ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene esta recta con respecto a la anterior? ¿Qué era? ¿Cómo era la anterior? La anterior era más o menos así. Que la que tiene la M mayor que 0, esta M era 2, si M es mayor que 0, la recta es creciente. Y si M, aquí era menos 2, como es menor que 0, la recta es decreciente. Siempre se mira el sentido de izquierda a derecha. Esta crece de izquierda a derecha y esta baja de izquierda a derecha. Fácil, fácil. Ahora, otra propiedad de la recta, muy bonita, que te pueden preguntar, que tiene que ver un poco con esto. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Como la pendiente es una medida del grado de inclinación, si tienen la misma pendiente, es que son paralelas. Entonces, ejercicio tipo que te van a poner. Haya la recta paralela a 2X menos Y igual a 5 que pasa por el punto 1 2 ¿Cómo se hace eso? Pues primero tienes que identificar la pendiente ¿Cuál es la pendiente de 2X menos Y igual a 5? Para identificar la pendiente tienes que despejar la Y Yo voy a pasar menos Y aquí pasa como Y y aquí queda 2X menos 5 ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuánto vale? Antes hemos visto una expresión que era Y igual a MX más N M que es la pendiente es el número que hay delante de la X ¿Cuál es la pendiente de esta recta? la pendiente de esta recta es 2 y de aquí se podía sacar otra cosa también que era N que era la ordenada en el origen que es ¿Cuánto? menos 5 muy bien y ahora sabiendo que M es 2 y pasa por el punto que me lo dicen 1,2 puedo calcular la ecuación de la recta con igual a nuestra querida fórmula del chocho sería igual a Y sub 0 que es 2 más M que también es 2 por X menos 1 quedaría igual a 2 más 2X menos 2 y daría casualmente igual a 2X voy a hacer un dibujo para que veas que realmente son paralelas voy a dibujar de azul igual a 2X menos 5 si X igual a 0 me queda Y que es menos 5 y si X igual a 2 me queda menos 1 ¿Vale? O sea que sería esta recta 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7 0 menos 5 es este y 2 menos 1 es este es una cosa así y ahora en rojo te voy a dibujar 2x 2x sería para 0 vale 0 y para 2 vale 4 0, 0, 2 ¿ves que son paralelas? pues eso que bonito ¿viste? 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 ¿viste?